Llegamos a Phuket. La misión ahora es conseguir un taxi. ¡Ya estoy cansado! Ayer llegamos súper mamados en la noche al aeropuerto y bueno fue un día súper largo, pero les quería contar que cuando uno sale al aeropuerto hay varias cosas, hay vans y hay taxis. La cosa con las vans es que les va a salir mucho más barato, vale 200 en lugar de 1600 por el taxi privado, pero los van a llevar a ir a ver como unos paquetes turísticos entonces se desvían por ahí media hora más fácilmente, media hora 40 minutos. Entonces están mamados y quieren llegar rápido a su hotel tomen el taxi, hágame caso. Ya ahorita vamos a ir a ver a los elefantes, estoy muy emocionado por ver a esos grandes grises, pero bueno vamos a ver qué tal nos recogen a las 8, entonces me toca estar listo. ¡Vamos! Ya llegamos al santario de los elefantes y se ve hermoso, súper bien hecho. Están los elefantillos por ahí sueltos, no sé quién tanto vaya a grabar, pero están tan lindos. Algo muy importante de venir a Tailandia es que hay muchos negocios alrededor de los elefantes y la mayoría de ellos lastimosamente abusan de ellos. Debes venir a un sitio como este en el que es simplemente un santuario, puedes ver los elefantes libres y son mucho más felices. Evita todas las cosas que sean como shows, cosas no sé, como montarte en los elefantes, todo ese tipo de cosas y voy a dejar el link de éste en la descripción, se ve súper chévere y... ¡Mira la felicidad, bro! ¡Estás popular! ¡Estás popular! ¡Estás popular! ¡Estás popular! Oigan y lo más increíble es que incluye un almuerzo que está delicioso Entonces yo creo que esta experiencia número uno O sea si vienes a Phuket no dejes de hacer esto Creo que es muy bonito la obra social que haces Aparte de todo está todo muy bien organizado Y el precio por lo que te dan en términos de organización, comida Bueno y el bienestar que le dan a los animales Creo que vale súper mega la pena Acá estamos en Kata en la que es supuestamente la mejor playa de Phuket A mí me parece linda pero no es lo más Mortal Kombat Para eso nos toquemos a las Phi Phi Islands y esas otras islas Entonces eso es lo que haremos mañana Por ahora disfrutaremos esta Y como mi mamá no nos deja tener moto, ahí no en qué hicimos ¡Oguimos moto! Estamos ahorita en Caron Viewpoint donde se pueden ver como tres de las más importantes playas allá abajo Está bien chévere la vista Toca subir en moto, cualquier cosa privada porque no hay transporte público En ese mirador no se podía ver el sunset pero solo moviéndose un poquito Miren esta nota Bajamos a Katarabi o algo así para ver el sunset pero creo que es una de las sunsets más brutales que he visto en mi vida Yo creo que si van a ver el sunset está la playa, está muy bonita y alrededor de unos hoteles muy chéveres que ojalá yo me pudiera quedar ahí Bueno después de correr el sunset vinimos a relajarnos un ratico al apartamento Y ya ahorita vamos a Patong que es donde está la rumba y los restaurantes obviamente no va a filmar mucho porque pues vamos de rumba tío Bueno en este momentico ya estamos empacando para irnos a Fifi Island que es lo más conocido de Tailandia Por la película de Leonardo DiCaprio Puket me pareció muy lindo la verdad creo que amerita la pena venir por acá si sea uno o dos días Y la fiesta en Patong es brutal O sea que si tú eres un party animal no te pierdas esto porque te aseguro que lo vas a pasar La zona que te recomendaría para quedarte en Phuket sería Patong si eres un party animal Katatongui si quieres un relax y resorts chéveres o Katá si estás como en la mitad De Katá te puedes tomar como 20 minutos en ir a Patong en moto Entonces bueno pues esa puede ser otra opción como para quedar en la mitad de los dos ¡Vamos! ¡Vamos!